de la moneda de Cable Noticias. Más cercana, más humana, más cálida, para que ustedes sepan quién está detrás de ese candidato, quién está detrás de ese político, quién es ese ser humano, ese colombiano. Pues hoy vamos a saludar de una vez a nuestro invitado para que ustedes conozcan de quién se trata. Nos acompaña el precandidato presidencial del equipo por Colombia, Juan Carlos Echeverry. Doctor Echeverry, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, muchas gracias por invitarme. De igual manera ustedes, nuestros televidentes, se pueden unir a esta conversación participando en nuestras redes, arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN, tenemos el numeral La Otra Cara de los Candidatos. Doctor Juan Carlos Echeverry, ¿quién es usted? No el político, no el exministro, sino el colombiano, ese hombre. Cuéntenos un poco de usted. A ver, mi papá viene de Villahermosa, Tolima, que es una zona cafetera. Mi mamá viene de Uaté, en Cundinamarca, que es una zona lechera. Entonces yo vengo siendo como café con leche. O sea, yo soy una persona, hijo de inmigrantes a Bogotá. Nacimos en Bogotá, yo nací en Bogotá, soy el séptimo hijo de una familia que se dedicó. Mi papá fue abogado. Nosotros nos educamos todos en Bogotá, en colegios religiosos, en los hermanos maristas, yo, en María Auxiliadora, mis hermanas. Y, pues, vivimos en el barrio de la Alcázar, al lado de la Soledad, al lado del Parway. Mi colegio quedaba en Teusaquillo. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía ocho años. Mi papá se fue para vivir a los llanos orientales. Y a raíz de eso, todos mis hermanos se pusieron a trabajar para pagar la universidad. Y yo lo que vi fue eso. Lo que vi era que había que ponerse a trabajar. Y a los diez años le pedí a uno de mis hermanos que tenía una fábrica de cauchos, de piezas de caucho. Mi hermano hacía el freno, el empaque, el freno de mano del Renault 4, el Renault 6 y los pedales del Renault 4, Renault 6. Y esa fue mi primera ocupación a los diez años para ayudar en la casa. Y, bueno, para unos gastos personales. Y desde entonces, ayudé a la casa y hacía mandados. Para unos gastos personales me suena también a una historia por ahí conocida de su primera bicicleta. ¿Cómo fue eso para poderla adquirir? Sí, pues, yo siempre pedía. A mí me tocaba hacer muchos mandados. O sea, yo tenía seis hermanos mayores. Mi abuela, mi tía, mi mamá en mi casa. Entonces, siempre, todo el día hacía mandados. Y yo decía una bicicleta, una bicicleta. Y no había para la bicicleta. Entonces, volví y le pedí trabajo a mi hermano en unas vacaciones de dos meses. Me gané el mínimo. Me acuerdo que eran 1.200 pesos el mínimo. Y compré mi bicicleta a los 12 años. Y yo me sentía como si hubiera comprado un cohete. Yo me sentía el tipo más orgulloso. Y, bueno, era una bicicleta comprada con mis propios medios. Entonces, bueno, no. Yo me sentía montado en un, no sé, o sea, en un cohete. A ver, pues. Fue muy complicado. Doctor Echeverry, además, ¿qué se siente tener seis hermanos? ¿Cómo era su relación con ellos? ¿Con quién se la lleva mejor, además? No, eso fue magnífico porque en la casa siempre había bulla. Mis hermanos estaban en la universidad todos. Entonces, invitaban amigos y amigas. Entonces, la mesa de mi casa era prácticamente de 15 personas. 10, 15 personas. Se hablaba de todo, de política. Mucho de política. Se hablaba de economía. Se hablaba de música. Se hablaba, era una gritería. Y era delicioso. O sea, a mí me encantaba. Cuando nos sentábamos a estudiar en el estudio, había cuatro escritorios. Entonces, uno se sentaba a estudiar y le preguntaba a un hermano de matemáticas, al otro le preguntaba de español. Era, fue una infancia con mucha gente en la casa. Y pues un poco, yo tengo tres hijos. Gabriel que tiene 15, Gregorio que tiene 13 y Julieta que tiene 11. Y yo insistí en que fuéramos por nuestro tercer hijo porque ya le decía a mi esposa, dos hijos es muy poquito. No hay, no hay, falta caos en esta casa. Falta más bulla. Necesitamos. Y fuimos por Julieta. Y bueno, somos una familia muy feliz, pero un poco yo en las mesas, en la mesa de mi casa hoy por hoy, un poco recreo obviamente en una escala mucho menor lo que había en mi casa en esa época cuando yo estaba pequeño y creciendo, que era un caos delicioso de una familia grande. ¿Con cuál era que se la llevaba mejor de chiquito? ¿Y sigue siendo esa misma relación hoy en día? Pues dos hermanos me la llevaba muy bien, con todos bien, pero Rodrigo que me lleva 7 años y el mayor que me llevaba 17 años. Yo escribí una novela, Ana María, que se llama En sitios más oscuros, la publiqué en 2019 en Editorial Planeta. Y la novela tiene mucho que ver con esa vida familiar. Muchos personajes de mi familia están amalgamados en diferentes personajes de mi novela. Entonces la novela recoge buena parte de esa historia familiar, incluso de la ida de mi papá, de una visita a los llanos a visitarlo. Esa novela, En sitios más oscuros, si alguien quisiera leerla, ojalá, ojalá me ayuden a vender unos libritos. Recoge esa época de la vida familiar. Doctor Echeverry, ¿se va el papá cuando usted estaba tan chiquito? Y entonces la que tiene que asumir las riendas de todos esos hijos es su mamá. Es una mujer, como decimos acá en Colombia, berraca. Logró sacar adelante a sus hijos. Cuéntenos un poco de ella y de su admiración además por su mamá. Bueno, el personaje de mi vida es mi mamá. Mi mamá saca a 7 profesionales. Mi mamá decía, yo quiero formar a 7 personas de bien y 7 profesionales. Entonces, imagínense, eran dos metas, 7 personas de bien y 7 profesionales. Y lo logró, logró que todos nos graduáramos de universidad. Ella tiene, como todas las mujeres colombianas, y esto yo lo he visto a todo lo largo del país, y incluso en toda la literatura, las mujeres abandonadas por los hombres y las mujeres sacando a sus hijos con un empeño. Y se ven las comunas de Medellín, se ven los barrios de Bogotá, se ven las familias del campo. Los hombres se van a buscarse su vida o se separan o dejan a la mujer con unos hijos. Y la mujer tiene, le pone ese empeño de hormiguita, de trabajo cotidiano, incesante, levantar 7 personas para ir a la universidad, al colegio, todos los días. Yo siempre me acuerdo de eso. Mi mamá durante, no sé, 20 años me levantó todos los días para ir al colegio, para ir a la universidad. Cuando uno pereciaba siempre, mi mamá regañaba. Ah, yo mañana sí, no los voy a levantar, y que lleguen tarde, y al otro día era la misma cosa. Y ese personaje cotidiano, incesante, incansable, sí es para mí el mayor ejemplo que yo tengo. Ante nada le puede quedar a uno grande. Imagínate, si a mi mamá no le quedaron grandes 7 hijos, ¿qué le va a quedar a uno grande en la vida? O sea, uno dice, cualquier problema que yo tenga, por grande que sea, pues no es lo mismo que tener 7 hijos con un hijo de 8 años, que era yo, que era el menor. Imagínate ese predicamento. Entonces, a mí me llena de energía y de empuje y de empeño recordar eso. Mi mamá, en ese sentido, es, digamos, el personaje tutelar de mi vida. Usted nos contaba que de niño se sentaba en una mesa llena de muchas personas que hablaban de temas ya fuertes, de adultos, de economía, de política. ¿Fueron ellos quizá esos temas los que influyeron a la hora de tomar la decisión de qué estudiar, de inclinarse, por ejemplo, por la economía? No, eso fue... Bueno, yo sí tenía dos hermanos que eran economistas. Entonces, me gustaba la economía. Tenía dos hermanos abogados, y mi papá era abogado. No me gustaba tanto el derecho. Tenía un hermano ingeniero mecánico de la Nacional. En diferentes universidades. Unos estaban en el Rosario, otros en la Javeriana, otros en la Santo Tomás, otros en la Nacional. Entonces, tenía toda la diversidad de universidades bogotanas. Cuando yo me fui a graduar, yo escribía cuentos en el colegio. Y esos cuentos, pues, me inclinaban a mí a estudiar filosofía y letras, de acuerdo, y a ser escritor. Pero yo había vivido entre los ocho y los dieciséis años. Yo me gradué apenas cumplidos los dieciséis años del colegio. Yo dije, no, esto, si yo voy a estudiar filosofía y letras, esto va a ser una vida de dificultades, como ha sido hasta ahora. En la casa nunca faltó nada, pero nunca sobró nada. Pues siempre me tocó comprarme la bicicleta, me tocó... Digamos, siempre vivíamos un poquito a ras con cantidad. Entonces, yo quería una vida profesional que me diera, digamos, para unas satisfacciones físicas, materiales, etcétera. Entonces, escogí economía y me pasó... Afortunadamente, me encantó la economía. Me encantó tanto que no pude volver a escribir cuentos, ni nada de literatura. Se me extravió la literatura y necesité 40 años, 40 años para publicar una novela, imagínense. Pero yo tenía una diferencia entre el talento, lo que era mi facilidad, que era la letra, la filosofía, y mi vocación, que era la economía, que era algo que me empezó a gustar muchísimo. Curiosamente, no era tan buen economista como para literatura o para filosofía. Pero, bueno, la vida me separó el talento y la vocación de esa manera. Muy bien, doctor Echeverry. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en La Otra Cara de la Moneda. Quédese con nosotros para continuar conversando de esa historia de vida. Ustedes sigan participando. Númerá La Otra Cara de los candidatos en Twitter, arroba cable noticias, arroba laotracara CN. Ya volve. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Cara de la Moneda. Estamos conversando con el precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry del Equipo por Colombia. Doctor Echeverry, Verónica Navas, su esposa, cuéntenos de esa historia de amor, ya cuántos años de matrimonio y además si nos cuenta cómo hizo para conquistar a esa mujer. Yo no sé cómo hice para conquistarla, la verdad. Y muchos amigos se preguntan, oye, usted cómo consiguió a esa mujer tan bonita y tan inteligente. Y yo, yo creo que fue bailando salsa. Yo llegábamos ya 17 años de casados. Nuestro hijo mayor, Gabriel, tiene 15. Y pues nos conocimos por el trabajo. Y bueno, yo le llevo 14 años a mi esposa. De manera que era una diferencia grande. Pero bueno, a mí me encantó ella. Y empezamos a, yo empecé a cortejarla y empezamos a salir. Y bueno, por fortuna sí me paró bolas. De manera que, bueno, esa es una de las grandes fortunas de mi vida. Hemos tenido un matrimonio muy bonito. Y bueno, nuestros tres chicos, Julieta, Gregorio, Gauriel, son una maravilla. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos jalando este carro. ¿Y cómo es usted, papá, Juan Carlos? ¿A veces toca sacar esa casta y ser bravo? ¿O es más bien un papá relajado? Yo creo que es un poquito de ambos. Yo juego mucho con ellos. Por ejemplo, hoy por hoy en el sótano, en el COVID, en la pandemia, nosotros tenemos sótano en la casa y jugamos, mis hijos se inventaron jugar banquitas. Entonces una puerta es la portería y la otra que es como un sitio más grande, pues la salida es como la otra portería. Y jugamos banquitas, jugamos ping-pong. Nos gusta mucho ver fútbol. Nos gusta mucho, pues no sé, yo los llevo mucho a hacer deporte, a ver los partidos. Nosotros tenemos una vida muy familiar, una vida, digamos, tranquila, sosegada. Pero con mis chicos, bueno, por supuesto, cuando se desvían un poco las materias, cuando te están teniendo menos buen desempeño, entonces a uno le toca, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en matemáticas? Todo el día le decimos lo mismo que a mí me decían cuando pequeño, lea, lea, lea. El mejor consejo que se le puede dar a una persona es una sola palabra, lea. A mí, yo, todo lo que yo he hecho, yo digo que se lo debo a mi biblioteca, a los libros que me he leído. Los viernes por la mañana tengo en Caracol Radio una sección que se llama Viernes de Libros. Yo creo que es fundamental eso. Entonces yo me la paso diciéndole a mis hijos, lean, a pasándole libros, comprándole libros. Mi esposa lee todavía más que yo, es una lectora dedicada. Entonces se lee, no sé, libros de 6.000 páginas. Se acaba de leer un libro de un noruego, Karl Ove Knausgaard, que son seis libros, cada uno de 800 o 1.000 páginas. A mí eso me sobrepasa un poco. Pero yo sí, ambos leemos mucho. Y bueno, nos pasamos como cualquier papá, diciéndole a nuestros hijos, haga esto, haga lo otro, evita tal cosa, lee más, etcétera. Yo creo que los colombianos no saben que Falcao vive en la casa de Juan Carlos Echeverry. ¿Quién es Falcao? Pues eso fue un acuerdo con mis hijos. Y es que ellos pidieron un perro. Y bueno, después de un par de años ya ellos decían, bueno, ¿cuándo es que viene el perro? Ustedes nos lo prometieron, no sé qué. Y conseguimos un Golden Retriever blanco, que es muy lindo. Era una bolita de algodón cuando lo conseguimos. Era hermoso. Y entonces hicimos un día en un viaje manejando. Es bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Y entonces hicimos un, cada uno propuso un nombre. Hicimos una votación. Y entonces fueron quedando cada vez menos hasta que quedó Falcao. Y yo no me acuerdo cuál era el otro nombre. Y entonces votamos y finalmente ganó Falcao. Y mi hija menor le decía Falcado, con D. Y bueno, es un Golden. Yo acabo de salir justamente antes de que empezáramos. Estaba dándole una vuelta, caminando. Yo en general después de almuerzo cojo a Falcao y me pongo unos audífonos. Estoy leyendo, oyendo un podcast de la historia de Roma. 174 capítulos. Ya voy por el 162. Ya voy a acabar. Entonces me pongo los audífonos a leer, a oír la historia de Roma. Y me voy con Falcao a caminar y un poco a sosegarme. Doctor Echeverría, hay un término en Colombia usado para cuando hay cierta maquinaria política y etcétera, etcétera. Esos cargos burocráticos a los que le llaman hoy en día mermelada. Y estaba leyendo hace unos días el libro de Yolanda Ruiz. Y él dice que ese término se lo deben a Juan Carlos Echeverry. ¿Usted recuerda por qué sería entonces el autor de esa palabra tan usada hoy en día? Sí, claro. Salió en una entrevista de una emisora radial. Y es que era el año 2011, 2010, 2011, y estábamos pasando la reforma a las regalías. Que era, las regalías estaban concentradas en unos departamentos productores de petróleo. Meta, Casanare, Arauca, Huila. Y las íbamos a distribuir por todo el país. Y entonces a mí me preguntaba el ministro, díganos en una sola palabra en qué consiste la reforma a las regalías. Y entonces yo les dije, vea, la palabra es equidad. Entonces me dijeron, ah, bueno, equidad, eso es bueno. Pero no, ministro, para que la gente entienda. Me dijo así, era Julio Sánchez Cristo, de hecho. Y entonces yo le dije, bueno, para que la gente entienda, lo que vamos a hacer es esparcir la mermelada en toda la tostada nacional. Hoy por la mermelada está repartida solo un pedacito de la tostada y vamos a repartirla entre toda la tostada, entre todos los colombianos, 50 millones de colombianos. Y entonces el mismo Julio le dijo a Alberto, oh, Alberto, esto sí está claro, está bueno que la mermelada nos toque a todos. Ah, sí, bueno, ya entendimos. Y el término funcionó muy bien cuando yo fui ministro, porque era eso, la mermelada era, como me dijo un barranquillero, me dijo, eso es una filosofía, me dijo. Y después lo que pasa es que se volvió sinónimo de puestos y repartir recursos del Estado para, no sé, negociaciones con el Congreso, que no era el significado que yo quería darle originalmente. El significado era simplemente, era una figura verbal, una metáfora para describir algo que era bueno para todo Colombia. Se amargó esa mermelada, tiene que ir a reclamar los derechos de autor de la palabra original con su significado original. Entonces, doctor Echeverry, ¿cuándo se le ocurre a usted que su camino debe ser por el mundo de la política, de un cargo público? Cuéntenos cómo fueron esos primeros pinitos. Pues a ver, yo he rehuido la política, mi hermano hizo política, mi papá hizo política y la política, digamos que yo no tengo un buen recuerdo de la política, la política es algo que alejaba al papá, alejaba al hermano, consumía muchos recursos. Nosotros pegábamos afiches por las noches. Cuando yo tenía 8 o 10 años, salíamos a pegar afiches por Bogotá con engrudo. En esa época, uno doblaba los votos y los voceaba el día de las elecciones. En esa época, el día de las elecciones, uno le entregaba el voto a cada votante. Entonces, las elecciones eran como un carnaval en que la gente estaba cerca de los puestos de votación votando y uno voceando el candidato. Después yo rehuí eso, yo me volví un técnico en el Banco de la República, después en Planación Nacional, después en el Ministerio de Hacienda. Y yo, digamos, estaba lejano y hace dos años empecé a pensar que había una situación de crisis y que yo soy una persona especialista en manejar crisis. Las he manejado desde que estaba en el gobierno. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que esto que viene, pues se ajusta un poco a lo que yo sé. Yo no veo a la gente como haciendo las cosas que hay que hacer y me puse a llamar un montón de amigos. Óigame, yo estoy pensando en lanzarme en un tema presidencial. Usted me apoya y la política es muy bonita porque saca lo mejor de mucha gente. También saca lo peor, pero mucha gente empieza a apoyarte. Sí, yo le ayudo, ¿qué hay que hacer? Entonces, yo me con esto, yo me con lo otro. Un amigo que no veía hace tiempo me dijo, vea, Juan Carlos, yo tengo tiempo, yo le ayudo unos meses a organizar esto. Y ya lleva más de un año, año y pico dedicado a la organización, que es Rodrigo Galarza. Bueno, Silvia Escobar, durante un tiempo largo me ayudó María Fernanda Suárez, Andrés Escobar, mucha gente. Nosotros tenemos 200 personas, 200 personas haciendo el programa. Yo creo que tenemos el mejor equipo económico y en todos los temas sociales, de deporte, de seguridad, de defensa, de justicia, tenemos un equipo espectacular. Y también, pues, imagínate, administrar la campaña, la estrategia, la publicidad, las redes, los medios, conseguir dinero. Somos otras 30, 40 personas. Entonces, bueno, esto se volvió, esto crece y crece y crece. Y pasa de ser una idea, volverse un proyecto muy importante. Bueno, dicen que cuando las charlas están buenas, se pasa el tiempo volando y se nos ha ido el tiempo del programa, doctor Echeverry. Pero en un minuto quisiera que usted le diga a los colombianos por qué Juan Carlos Echeverry sería un buen presidente para Colombia. Primero, porque soy una persona que da resultados. Tengo resultados en Ecopetrol, tengo resultados en Hacienda, tengo resultados en Planeación. Segundo, porque tenemos la claridad de qué hay que hacer con Colombia. Diez millones de colombianos están hoy en el rebusque. Cinco millones de mujeres colombianas no pueden ir a trabajar porque están cuidando a sus hermanos pequeños, a sus hijos, a sus padres o a alguien con situación de discapacidad. Esos diez millones de personas y más de mil municipios están hoy desaprovechados. Tienen que ponerse a trabajar. Yo sé poner a trabajar a la gente. Yo sé organizar eso. Lo he hecho en el sector privado, lo he hecho en la empresa más grande del país. Yo soy una persona disciplinada que se impone disciplina para lograr esos objetivos. Tengo en el corazón a el problema más grande de los colombianos que es llevar plata, poner pan sobre la mesa, poner plata en el bolsillo, poner trabajo, darle futuro a sus hijos. He sido profesor toda mi vida, 40 años. Tengo la educación de los hijos también como mi principal preocupación. Y también, por último, la seguridad y la justicia. Una transformación del Estado por la seguridad, por la justicia, por la educación, por la producción, por poner pan sobre la mesa de los colombianos. Soy una persona que sabe ensamblar equipos de excelencia, darles una buena estrategia y ponerlos a trabajar con disciplina y darle resultados a la gente. Yo creo que puede hacer eso mejor que todos los demás candidatos. Y por eso, espero que ustedes nos acompañen en todo este proceso largo que va a ser el 2022. Y bueno, nos ayuden a llegar a manejar el país. Pues, doctor Juan Carlos Echeverry, del Equipo por Colombia, gracias por habernos acompañado aquí en La Otra Cara de la Moneda, contándole a los colombianos quién es usted detrás de todas esas dificultades que a veces hay en torno a la política y mostrarnos un lado más humano. Gracias, Ana María. Un abrazo a toda tu audiencia, un saludo muy grande y pues una gran gratitud por esta linda, linda entrevista. Muchas gracias. De igual manera a ustedes, nuestros televidentes. También gracias por haber estado con nosotros. Númerada La Otra Cara de los candidatos, cuéntenos cómo les pareció esta entrevista. A Juan Carlos Echeverry, ¿qué piensan de él como precandidato presidencial? ¿Y quién aspira a gobernar a ustedes, a los colombianos, a nosotros? Gracias, que estén muy bien. Gracias.